¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Antonio Vespucio Liberti, bautizado en honor a uno de los presidentes del club. Un estadio ahora conocido oficialmente como más monumental. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo sin... ¡Es falta! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Estuvo firme! ¡Sólida la defensa! Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? ¡Le gusta encarar! ¡Le pone en el cuerpo y pierde la pelota! ¡Pasa el hueco! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Es de manos! ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! ¡Ya pasaron 15 minutos! ¡Mucha marca, mucha presión! ¡No hay ideas claras! ¡Se cuidan mucho! ¡Primer tiempo aburridísimo! ¡Reciben zona peligrosa! ¡Limpia con ese pase! ¡Gabriel Barbosa! ¡Romarillo! 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 ¡Gol! 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 ¡El Sporting de Lisboa! ¡Muchara! ¡Que bien largo su Marcel! Si lo erraban lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada, sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. El partido está uno a cero. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. El juez invadido a la jugada, están ya en línea, posición fuera de juego. Tira un pase largo hacia adelante Envío profundo a la carrera Va el envío a larga A ver Diego, a vos te queda alguna duda Esto fue un penalazo Sporting, ahora tiene todo servido Desde la pena máxima Los jugadores protestan ¡Epa, tranquilo muchachos! La decisión ya está tomada por el juez Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Momento clave del partido Quieren estirar la diferencia ¡Gol! ¡Gol! Nada, nada de nervios Y amplía la ventaja del marcador Estuvo presionado Pero definió como los que saben Nada que hacer para el arquero Le dio con mucha precisión Hasta hizo que parezca fácil Anota por duplicado Irá por el hat-trick ¡Gol! 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 ¡Gol!